Música Hola, bienvenida a este espacio que llamamos espacio del Media Manager Lab ¿Qué es? El Media Manager Lab es una comunidad de profesionales que quieren combinar las narrativas con las estrategias de negocio básicamente es eso, surgió a partir de la maestría de gestión de contenidos y de las diplomaturas de Media Management y de narrativas transfilias, etc. pero está abierto a toda la comunidad y es el espacio en crecimiento y donde hay conocimiento accionable, es decir, de investigación aplicada también se estábamos, ¿no? pero dejamos que lo que investigamos sea un conocimiento que les sirva a los profesionales nuestra misión es renovar la propuesta de valor de aquellos que quieren contar historias pero vivir de esas historias, es decir, crear valor con esas narrativas entonces el tema que compartimos ahora es fruto de un seminario se dice un capítulo de investigación, no deja de ser un seminario dedicado a tecnologías emergentes y negocios de contenido cuando decimos tecnologías emergentes estamos pensando no solo en realidad virtual, por ejemplo, o en blockchain sino también en inteligencia artificial, lo que llamaríamos tecnologías cognitivas entonces es una gran pregunta, un gran capítulo que está proyectado para 4 o 5 años en adelante, digamos donde lo que buscamos es explorar cuál es la función y el posible impacto de estas tecnologías en los negocios de contenido en la cadena de valor, en los jugadores establecidos examinar críticamente los éxitos y las limitaciones y también las exigencias desde la gestión que tienen o que están asociadas a la incorporación de estas tecnologías y por último detectar los desafíos éticos y sociales asociados al uso de estas tecnologías siempre dentro de lo que llamamos negocios de contenido hoy yo solamente voy a traerles lo que tiene que ver con tecnologías cognitivas pero simplemente para que sepan que estamos trabajando con distintas tecnologías emergentes las preguntas en el fondo y los planteos son similares si alguno estuvo hace un rato el foro de Metaverso ahora ha visto que terminamos hablando del sentido de para qué, si utilizaba, qué era, qué no era y mencionábamos como el no saber exactamente cómo va a ser el Metaverso tiene que ver con su potencial disruptivo cuando decimos tecnologías cognitivas es un conjunto de tecnologías de transformación así las podemos definir ya estemos hablando de lenguaje natural de Machine Learning, Deep Learning o de Robótica después en una segunda presentación yo ahora voy a hacer simplemente yo soy como la telonera de Carolina hoy voy a hacer simplemente como una intro para situarnos y plantear algunas preguntas, algunos desafíos y después veremos más en detalle qué es la inteligencia artificial con oportunidades concretas ¿por qué decían? inteligencia artificial negocios de contenido lo primero que quería señalarles es que nosotros pasamos de un mundo llamado medios muchos de ustedes cuando estudiaron aquí hablaban de medios de comunicación masiva o de medios de comunicación social o quizás llegaron a hablar de industrias culturales de industrias creativas de industrias de contenido pero siempre que pensaban en eso pensaban en compartimentos estancos en industrias verticales ¿sí? industrias verticales donde vos o trabajabas en música o estabas en televisión o eras un diario y eran cosas totalmente diferentes con lógicas muy distintas a lógicas comerciales cadenas de valor, etc. hoy, gracias a, entre otras cosas al impacto de internet de la digitalización en el sector hablamos de segmentos horizontales de creación de valor donde las empresas los profesionales se ubican en una etapa es decir, por ejemplo en la creación de los contenidos o en la distribución o en el agregamiento de contenidos etc. en la agregación de contenidos entonces, por eso que hablamos de negocios de contenido las primeras que entendieron este concepto justamente fueron las plataformas plataformas que alguno diría bueno, son las culpables de no sé si son las culpables o no pero sí es cierto que fueron las que primero entendieron que daba igual si era contenido sonoro o era contenido audiovisual era más importante el contenido la narrativa y lo que iba a hacer el usuario con esa narrativa que si yo estaba o no si era música si era un sello discográfico y cuál era mi cadena de valor entonces hubo dos cambios en los últimos 20, 25 años donde por un lado los creativos los creadores de los contenidos los publishers los editores veían con muy buenos ojos la llegada de internet porque les permitía llegar a sus audiencias sin intermediación supuestamente sin intermediación es decir, no tenía la intermediación por ejemplo si era un artista, un músico del sello discográfico entonces se veía que bueno ahora todos podemos generar contenidos y alcanzar nuestras audiencias un detalle que hay una nueva intermediación entre creadores y audiencias que la llevan a cabo las plataformas ¿por qué? porque vos para llegar a tu audiencia necesitas ser encontrado ser encontrado y eso es algo sobre lo que vos pediste poder ¿sí? la forma en que vos sos encontrada pertenece a por ejemplo a Google ¿sí? o cualquiera de las plataformas es gracias a ellos que vos sos encontrada entonces no tenés ese control y también no solamente afecta a lo editorial que se ve y por qué se ve sino también a lo monetario ¿quién retiene el ingreso? entonces ahí la dificultad de lo que llamábamos medios tradicionales de llevar su publicidad a medios digitales ¿sí? por ejemplo entonces esa primera disrupción que tiene que ver con la disrupción o la aparición de las plataformas se ve acompañada o se da al mismo tiempo con la incorporación de tecnologías cognitivas donde claramente esas plataformas son mucho mejores son mucho más rápidas ¿sí? para desarrollar lo que la tecnología necesita que es gestión de datos y gestión de experiencia no es que vos no lo puedas hacer no es que no lo pudieran hacer sino que claramente le van a llevar a una ventaja las plataformas cuando se trata de gestionar datos cuando se trata de gestionar la experiencia del usuario algo de lo que los medios tradicionales ni siquiera tenían registro ¿sí? ni siquiera los veían muchas veces como usuarios o como clientes sino que decían bueno la audiencia algo como muy pasivo el público yo quería valor si cuento historias y después que la gente si quiere y le gusta la consuma pero no había una idea de gestionar la experiencia entonces en eso claramente acelera esa disrupción esa sensación de disrupción es que es algo más que una sensación es una realidad entonces por eso es el interés de estudiar esto por eso nos convoca es decir por eso necesitamos ponernos a hablar cosas que no entendemos ¿sí? es como muy importante que toda la facultad de comunicación ¿sí? que todos los creadores de contenido que todos empiecen a meterse en estos temas por el grado de disrupción que están generando y cómo les afecta y qué posibilidades les ofrece entonces lo peculiar ¿por qué? ¿por qué lo tenemos que estudiar nosotros? ¿y por qué no lo dejamos solamente en manos de ingenieros o abogados? ¿sí? ¿por qué tenemos que llamarnos porque lo peculiar de este sector cuando hablamos de inteligencia artificial lo peculiar es primero que estamos hablando de contenido complejo es decir complejo contenido que demanda juicio que demanda interpretación que demanda creatividad que demanda comunicación obviamente ahí nuestras skills de seres humanos se destacan entonces una primera diferencial un primer diferencial es ese segundo es una industria con una oferta muy amplia de contenidos una sobre oferta te diría de contenidos de calidad muy variable tercero la demanda sabemos que es muy poco predecible siempre lo definimos siempre decimos que la industria se define a partir del riesgo riesgo y copia las dos palabras que definen la industria entonces demanda poco predecible poco cambiante y muy cambiante y también por la importancia que tiene la curación humana la curación humana la construcción de marcas sobre todo en ese mar de abundancia de ofertas cada vez va a ser más importante entonces para distinguirse para crear valor agregar valor etcétera por eso hoy nuestra tercera charla de este espacio va a tener que ver con curación humana con el publisher con la figura de cómo agrego valor desde ahí eso sería lo peculiar entonces cómo podemos clasificar qué puede aportar la inteligencia artificial por un lado está el aporte por otro lado está el desafío podemos dividirlo en dos es una clasificación muy simple muy simplificada por un lado inteligencia artificial para predecir el futuro es decir por ejemplo para recomendar contenido para encontrar audiencias para minar el pasado es decir para revisar lo que ya funcionó y a partir de ahí generar algo nuevo porque puedo procesarlo con un mayor volumen de datos puedo procesar y también para consolidar y generar la data en esto claramente es discutida el aporte ahora además de usarla para predecir el futuro puede ser usada para hacer el futuro es decir hay una serie de usos en la inteligencia artificial donde ya me meto en la producción es decir puedo generar no solo paisajes y niveles de juego acá en el videojuego uno está más o menos acostumbrado a eso ya lleva muchos años trabajando y generando muchas cosas que uno sabe que son generadas con ayuda de inteligencia artificial o efectos especiales sino que también puedo pensar en generar música es decir generar contenido noticias publicidad animación con inteligencia artificial entonces ya ahí estoy jugando otro juego estoy haciendo otro juego y lo mismo el software de asistencia para la creación por supuesto también de esta distinción como para separar en dos grandes rubros ¿qué es lo que sucede hoy? hasta hoy podemos decir que si yo tengo que pensar en dónde impacta la inteligencia artificial hoy impacta más desde la demanda impacta en los extremos de la cadena de valor ¿por qué? porque afecta la logística de entrada claramente me provee una mayor eficiencia para identificar materias primas imagen, video, sonido entonces para eso lo utilizo y ya lo incorporo y nadie lo discute ¿por qué no vamos a buscar esa asistencia? y por otro lado en servicios claramente mejora la experiencia ¿por qué? porque me facilita la interacción con los usuarios entonces hay mucho aplicado allí sin embargo aunque esto sea hoy donde está como el foco y el desarrollo creemos vemos ¿sí? que esta inteligencia artificial tiene el potencial para afectar toda la cadena de valor sobre todo a nosotros nos es más relevante por el sitio donde estamos producción ¿sí? es decir sobre todo la creación y gestión de contenidos la puede mejorar puede mejorar la calidad puede mejorar la productividad ayudar a planificar procesos ¿no? todas las herramientas de colaboración que puede haber con inteligencia artificial incluso para tareas que parecen más sencillas como traducir como transcribir como subtitular etcétera un aporte grande en lo que es experiencia aumentada es decir gestionar ¿no? el ciclo de vida del contenido asistiendo a los gestores de contenido a los gerentes de contenido a los que trabajan ¿no? sobre las historias en la interpretación y en visibilizar data oculta ahí hay una gran función de la inteligencia artificial más allá de todo el trabajo para descubrir y conocer muy bien a las audiencias esto ya estaría más desarrollado hoy nuestra segunda charla de la mañana va a tener que ver con esto ya porque es lo que hoy más podemos ver e incorporar y demás que tiene que ver justamente con ese potencial de integrar la experiencia de personalizar etcétera desde el algoritmo de recomendación en adelante son dos potencias que genera también para el marketing ¿sí? o desde una mirada de marketing entonces esto es un poco como un gran panorama donde aparecen tres issues importantes simplemente para tenernos en la cabeza para que no nos falten esas preguntas porque si no no las hacemos nosotros los desarrolladores no sé si se las van a hacer ¿sí? suelen tener una mirada masa crítica o simplemente de vender el software ¿no? y querer implementarlo o desarrollarlo por el desarrollo en sí entonces hay tres issues algunos vinculados con la creatividad originalidad otros siempre uso el plural porque son muchos dentro de cada cada tipo pero serían tipos de desafíos los vinculados a disponibilidad y uso de los datos ¿sí? y el tercero desafíos vinculados al bien social y a la gobernanza es decir que ahí ya estamos hablando otra vez de disrupción en la cadena de valor entonces primero cuando decimos la relación entre inteligencia artificial creatividad originalidad estamos pensando en la inteligencia artificial como un asistente no como un reemplazo sino como un asistente de la creatividad humana pero claramente surgen preguntas sobre el empleo porque uno dice bueno a ver ¿qué habilidad voy a necesitar? y claramente hay algunos trabajos que sí voy a reemplazar como por ejemplo un editor de video como por ejemplo alguien que hace subtítulos o que hace traducción ¿sí? entonces claramente hay funciones que no son tan creativas que son más fácilmente reemplazadas entonces genera preguntas sobre el impacto en el empleo en un sector como pasó siempre con todas las tecnologías ¿sí? pero acá también es bueno y tengo las habilidades necesarias sí o no en el sector en la industria ¿qué interés qué grado de interés tienen los creativos por estas nuevas tecnologías y por incorporarlas? ¿sí? porque lo hacemos nosotros o lo hacen otros es decir pero alguien lo va a hacer entonces es bueno no vayas a quedar fuera de donde vos estabas y segundo todas las discusiones sobre autoría intelectual propiedad violación del copyright porque inteligencia artificial cuestiona un poco la cuestión de la originalidad entonces decimos bueno ¿cómo vamos a hacer? ¿de quiénes van a ser esos contenidos generados con asistencia? ¿y quién asiste a quién? entonces ¿hay un copyright no humano? ¿sí o no? ¿y qué implicancias comerciales tendría? ¿sí? ¿y de quién es sino el contenido que se genera? ¿de quién es? ¿del dueño del software? ¿de quién es? ya está pasando con otras tecnologías bien este sería el primer desafío el segundo decimos desafíos vinculados a la disponibilidad bueno un tema que tiene todas esas tecnologías que demandan grandes cantidades de datos lo cual es fantástico uno dice que bueno cuando ya están procesados ¿sí? pero es carísimo ¿por qué? porque yo tengo que buscar grandes cantidades de datos sin sesgos ¿sí? porque un potencial que tiene el machine learning ¿sí? es que tiende a amplificar los sesgos que nosotros tenemos ¿sí? por ejemplo no es que no es que la máquina sea racista ¿sí? o que la máquina tenga un sesgo de género no, no es que está amplificando porque aprende a partir de lo que nosotros le damos entonces tienden a amplificar generar grandes bases de datos disponibles ¿sí? sin libres de sesgo muy costosos y hay que ver quién quiere asumir ese gasto ¿sí? a disonar para que no para que esté libre de sesgo entonces definir limpiar organizar datos ¿sí? además de muy costoso es algo que va a ser muy requerido y por hoy ¿sí? es manual es decir descargar y enseñarle a la máquina a a procesar correctamente ¿sí? entonces es como muy difícil y es un desafío es una demanda de grandes cantidades de datos que hoy no lo tenemos y por otro lado el equilibrio que debe existir entre métricas de datos y juicio humano es decir es un desafío doble porque por un lado en esta industria necesito incorporar la retroalimentación es decir necesito que la decisión no la tome solo el algoritmo o no la tome solo la data la métrica sino que son muchas veces decisiones que tienen que ver con la población humana con el juicio con en el caso de las noticias el juicio humano etcétera entonces ahí necesita incorporar un marco de retroalimentación con el ser humano y al mismo tiempo los seres humanos aprender a tomar decisiones más fundamentadas en datos en datos ¿sí? no en la intuición que yo sé y creo que esto va a funcionar sino bueno también tengo que tomar decisiones más complejas más fundamentadas etcétera es como un ida y una vuelta por eso hablamos de equilibrio entre métricas de datos y juicio humano entonces ahí está el segundo grupo de desafíos y estas son todas preguntas que podemos decir que se podrían transformar en tesis doctorales ¿sí? o mucho más ¿no? es decir como todas preguntas para explorar y la tercera ¿sí? tiene que ver con todo lo que tiene que ver con bienestar social y todo lo que tiene que ver con impacto social y cultural ¿no? entonces por un lado alinear el contenido con el bien social ¿por qué? porque estos sistemas son muy eficientes para entregar lo que el consumidor quiere ¿sí? no siempre eso que quiera está alineado con el bien social ¿sí? o es lo mejor para la sociedad ¿no? como sucede en todos los casos que nosotros vemos de desinformación de fake news ¿sí? entonces bueno ahí ahí tenemos un problema es decir bueno ¿cómo hacemos cómo desafiamos para que no dé solo lo que quiere el consumidor sino que esté alineado el desarrollo de todas estas tecnologías este es un ejemplo nada más con lo que queremos como sociedad segundo temas de regulación de transparencia por la protección de la privacidad ¿qué va a pasar con todos estos datos que nosotros estamos dando? ¿cómo se van a usar? ¿para qué se van a usar? etcétera y ¿cómo asegurarnos de que el usuario vea la acción de la máquina? es decir yo ya sé que en un diario de los más leídos de mayor alcance todavía llamamos diario un portal de noticias muy leído el 40% de las noticias son generadas por noticias artificial el tema es que yo no me doy cuenta cuáles son ¿sí? no me puedo inferir porque uno dice bueno si usan por ejemplo muchos rankings seguro que esas noticias son pero la realidad es que no dice esto fue generado por noticias artificial entonces bueno hasta donde yo me aseguro de que el usuario lo vea y sepa qué es generado por humanos y qué no y por qué es relevante o no ¿sí? algunos dirán no es relevante otros que sí cómo lo hago cómo le diferencio etcétera ¿no? entonces también tiene que ver con la transparencia y con lo más importante y por lo menos creo que para mí va a ser el tema en los próximos dos o tres años que es la construcción de la confianza ¿sí? esto afecta a todas las energías emergentes ¿sí? a todas las energías emergentes incluso a los blogos que no hay todas tienen el mismo problema pero yendo a lo nuestro la industria de contenidos tiene que generar confianza porque si no no va a poder construir marca y no va a poder diferenciarse ni agregar valor en el mar de abundancia ¿sí? podemos decir por toda esa metáfora ¿no? entonces bueno ¿cómo construyo? bueno con confianza entonces lo primero que tengo que hacer es muy transparente en el uso y la incorporación de estas tecnologías y por último gobernanza asimetría de poder justamente las plataformas Google Meta Amazon Envidia son las que dominan las soluciones de inteligencia artificial es decir son las mismas empresas si alguno estuvo recién en el panel de Metaverso también hacia el final Cancer nos decía lo mismo decía bueno en realidad son los mismos jugadores ¿no? los que están haciendo todo los que están invirtiendo bueno entonces ¿qué pasa? aún crece más aún el poder de las plataformas entonces ahí está la pregunta sobre si es posible pensar o no instrumentos que apoyen una inteligencia artificial que sea menos centralizada que sea más inclusiva que sea usable que sea interactiva si yo puedo hacer eso o no o si simplemente van a tener cada vez más poder probablemente ahora tenga más preguntas que cuando empecé espero eso que era la idea de esta primera entrada pero dejo como a modo de consideraciones primero la noción de tomar conciencia de que la inteligencia artificial está cambiando la cadena de valor ¿sí? está cambiando la cadena de valor de las industrias de contenido con impactos sociales positivos y negativos que a medida que yo empiezo a incorporar estas tecnologías tanto los que las desarrollan como los que las implementan necesitan construir confianza y que generan van a generar confianza solo si asumen un discurso crítico ¿sí? es decir si saben asumir un discurso crítico sobre lo que están haciendo y sobre la implicancia de lo que hacen ahí es donde nosotros podemos debemos y estamos llamados a aportar ¿sí? porque solo en las empresas si no, no lo hacen ¿sí? se atientan no hacer críticas sobre sí mismas nunca lo fue nunca dijo a ver ¿cómo voy a hacer para proteger la privacidad de los datos? ¿cómo voy a hacer para desarrollando videojuegos cuidar el bienestar social y que los chicos no tengan implicancia sobre su salud física y psicológica? no se van a preguntar eso las organizaciones por sí solas lo van a preguntar en la medida que nosotros les dijimos ¿sí? que nosotros sí les cuestionemos y decimos bueno a ver qué vas a generar qué impacto sobre la salud qué impacto sobre eso entonces en ese sentido es que está llamada la ciencia social en la comunicación y demás además de que también esto ya lo digo como parece que estuviera como ofreciendo trabajo pero realmente en este momento hay muchas mucha búsqueda de relato ¿sí? necesitamos construir esos relatos de confianza en la tecnología así que bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos a ver a ver Gracias por ver el video